¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal nuevamente, un saludo de Héctor, de nuevo en el videíto que habíamos dejado la vez pasada, se acuerdan en el anterior, la controladora, mirá. Estamos conectando ya la bornera, conectando la bornera para poner en marcha el equipo, en un primer momento teníamos los cables, te acordás que los cables eran medio gruesos, pero ya lo tenemos listo, vamos a conectar el primer equipo este, acá los cables son ya, dios mío, son un tema los cables, muy gruesos, son dimensionados al inicio, ahí prende el ventilador, uno, y vamos a prender el otro, vamos a poner el otro, otro equipo, conectarlo ¿si? Bueno, ahí quedó, a 15 grados prendió la calefacción ¿si? ahí están dando un ventilador, vamos a tratar de levantar la temperatura, a ver si podemos levantar, ahí pago la calefacción ¿se acuerdan eso que vimos en el taller ayer? ¿se acuerdan? ahora vamos a subir, a subir la temperatura, para que prendan los equipos, va a prender el compresor este o este, el ventilador primero, vamos a ver a ver cuál sale, a ver si puede, va a hacer forma de levantar la temperatura, que está frío acá, vamos a poder, ahí tenemos que elevar un sensor de temperatura que tiene, vamos a charlar sobre el sensor de temperatura, este es muy importante, y es muy interesante, como funciona, ya cuando vamos a reparar otras placas, vamos a charlar sobre este sensor de temperatura, está en un lugar importantísimo en los sensores ¿no? necesitamos de alguna manera, este, mirámoslo puesto a levantar temperatura, está frío acá, y hace frío, afuera hace 10 grados, vamos a ver, dios no se llevaban, acá hacía 15, bueno, como cuesta subir la temperatura, hay prender el compresor 1 ¿verdad? 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 hay prender el compresor 2, hay prender el compresor 1 ¿verdad? mira, ahí tenemos, que no se los corte, o ya ya apagó este, va apagado el otro, mira justo apagó, apagó el otro, estamos controlando el refrigerante de ese, y ahí apagó el otro equipo, está complicado, está complicado el tema de, del frío, enseguida, enseguida baja la temperatura, mira ahí volvió de nuevo a 21 grados, pero bueno ahí está, en teoría ahí quedó, quedó listo, quedaría nomás unos pequeños detalles acá, de poner un cañito más cuando vengamos la próxima vez, vamos a nublar todo este sistema de arriba, el antiguo sistema que ha quedado, y nada, bueno ese es el final del trabajito, hasta acá llegamos con el video, che, si te gustó el video, es complicado el limpiarlo, mantener la temperatura, tendremos que armar un sistema, o sea que nosotros habíamos armado un sistema, un tubito con una resistencia eléctrica para en este caso poner y mantener la temperatura para poder controlar los equipos, pero no lo hemos traído, en un próximo viaje vamos a ver si lo podemos traer para poder, bueno básicamente la idea es esa, mostrar el sistema de comando, este sistema electrónico que es de última generación, es un sistema si bien no son los últimos, pero está que hasta luego dentro de un sistema complejo, semi complejo ¿no? y bueno, la forma como controla un aire y el otro, como lo cicla, el ciclado de aire es primero puntero uno, después de los siete días, de acuerdo a la programación, pasa a ser puntero del otro y el otro queda a la espera de una falla del primero ¿no el otro? son equipos que tienen, son sistemas que tienen backup, equipos de backup, para en el caso de ayer uno que del otro ¿no? Muchachos, ha sido un placer, si te gustó este video cortito y la finalización del otro, tu like, tu, si no te has subido, subí del canal, vendrán videos muy interesantes, chavos muy interesantes también, este saludo Héctor, cuídate barrijo, por favor, barrijo, distancia social, cuídate, eso es muy importante, che, muchas gracias por estar ahí, por los comentarios, te espero en un próximo video, chao.